Buenísimo. Dos y media de la tarde, Silvi. Voy a pasar títulos, Dami. Causas de derechos humanos, el gobierno rechazó una reunión convocada por Rosenkranz. La ministra de Justicia Lozardo explicó en una carta que no participó por considerarla oportunista. Dijo que no están dadas las condiciones y aseguró que la corte retrocedió en temas de derechos humanos. Bariloche denunciaron a mapuches por ocupar terrenos militares. El Instituto de Asuntos Indígenas confirma en TN que esas tierras hoy son del ejército. Un grupo de la comunidad construyó un invernadero en un predio de una escuela de montaña. Un informados lo destruyeron y los denunciaron ante la justicia federal. Roland Garros, Podorowska, eliminada en semifinales. La Rosalina cayó 6-2 y 6-1 ante la polaca Igaz Wiatek. En un partido de una hora y diez minutos. Mañana el Peke Schwarzman buscará llegar a la final contra el español Rafael Nadal. Qatar 2022, la selección debuta con Messi en la Bombonera. El equipo dirigido por Scaloni enfrenta esta noche a Ecuador en el primer partido de las eliminatorias sudamericanas. El Rosarino será titular y el DT se definió por Armani en el arco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!